Me encabelaste con tus putas malas antes, he sido tuyo mi amor Me enamoraste a la causa de mis males, rejugados con buen alcohol Tú me engañaste y me mentiste por todo ello, no te haré más el amor No te haré más, no te haré más No te haré más, no te haré más No te haré más